Estamos cerrando esta Semana de la Memoria y bueno, en este año que se cumplen 40 años de democracia nuestro eje va a ser a 40 años de democracia seguimos construyendo memoria, verdad y justicia porque consideramos que justamente una sociedad democrática es el marco imprescindible para garantizar el efectivo ejercicio, promoción de los derechos humanos y también continuar avanzando en las políticas de memoria, verdad y justicia y bueno, el objetivo de este encuentro es caminar por los espacios del campus que han ido surgiendo en los últimos años se han ido de alguna manera señalizando estas señalizaciones, bueno, expresan el sentimiento de la comunidad los deseos de memoria, de justicia, de reivindicación de algunas personalidades, algunas causas, algunos colectivos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos Son muchos los puntos que hay en el campus para recordar En este momento son aproximadamente 10 que es que año a año se van sumando esto por iniciativa de las organizaciones que componen el observatorio eso es muy bueno que la comunidad vaya expresándose y bueno, vaya de algún modo señalizando estos espacios que habitamos y que año a año se van habilitando o sea, vamos profundizando el conocimiento de los sucesos sobre todo en la época del terrorismo de Estado pero bueno, después también en estos años de recuperación democrática hay algunos espacios que tienen que ver con esta resignificación de los derechos humanos hoy y en una asesia democrática